¿Cómo andan? Bueno, tengo para contarles que, como ustedes saben, el jueves 9 de febrero cervecería La Gringa va a hacer un festival con la presencia de varias bandas, pero como banda central va a estar La Conga. Bueno, aquí tenemos, les voy a mostrar, no la registramos bien en la camarita, bueno, ahí estamos, dos entradas. Este par de entradas las vamos a sortear aquí en Mapuchito Noticias el próximo miércoles, así que aquellos que quieran participar tienen que hacer lo siguiente, ingresan a Mapuchito Noticias en YouTube, le dan me gusta a este videito, si no están suscriptos se suscriben y los que se suscriban junto a los otros suscriptores van a estar participando de este sorteo que lo vamos a hacer el miércoles que viene a las 7 de la tarde. El miércoles que viene vamos a sortear estas dos entraditas y les vamos a decir quién fue el ganador, porque va a haber un solo ganador para que puedan ir dos personas. Así que estas dos entraditas las vamos a estar sorteando el próximo miércoles a las 19 para que aquellos que quieran ver a la conga, que va a estar en la localidad de Estroeder, en este multievento que organiza cervecería La Gringa. Digo multievento porque además de las bandas musicales habrá patio de comida, cervecería, ganador. Bueno, va a ser una jornada realmente de muchas horas de fiesta allí en la localidad de Estroeder. Todos los que quieran participar en este sorteo, repito, ingresan a Mapuchito Noticias en YouTube, allí dejan un comentario, si están suscriptos ya están participando y si no se suscriben y van a tener la posibilidad de participar por estas dos entradas y seguramente más cerca del evento estaremos sorteando algún par de entradas más.